Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mis espacios en las redes sociales. Hoy estamos con la doctora Lacey Jiménez, a la cual extrañábamos muchísimo. La doctora Lacey estaba de vacaciones y por aquí le extrañamos cantidad. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias Mario, gracias por la invitación y esa presentación. Gracias por la bienvenida. Bueno, hoy tenemos un caso realmente triste, ¿no? Un hombre dejó a su hija de tres años olvidada y expuesta al intenso calor que hay actualmente. Esto fue acá en el sur de la Florida, específicamente en el área de West Palm Beach. El hombre, identificado como Raúl Rielo Fernández, de 42 años, dijo que olvidó por completo que su hija estaba en el auto, que estaba estacionado en el estacionamiento de un Sam's. Y ahí, bueno, hay un video incluso de la policía que lo muestra a él saliendo del Sam's, sale corriendo a buscar a la niña cuando se da cuenta de que la había dejado olvidada y que alguien vio a la niña y llamó a la policía. La niña, según dijo la policía en el informe del arresto, la niña estaba llorando y tenía la piel roja de tanto calor. Bueno, primero, a todos los que nos están leyendo, a ustedes les pasa por la cabeza que se les puede olvidar su hijo en el carro. Para mí es una cosa realmente impresionante. Y lo segundo, doctora, ¿qué pasa con un padre como este? Sí, Mario, mira, desafortunadamente no es el primero que le pasa. Ha pasado muchísimo, lo han encontrado a veces accidentalmente, que de verdad fue un accidente que no fue intencionalmente. Y han dado muchos tips para esto, para esto evitarlo. Y todas las personas que nos están viendo a lo mejor dicen, guau, qué locura, esto es imposible, cómo se te olvida. Y de verdad hay gente que le pasan, es decir, por ejemplo, a lo mejor este padre no tiene su hijo todos los días. Y a esa hora del día él no está acostumbrado a recogerla en la escuela, no es una cosa que es común. Y ese día la recogió. Y es algo que no es como todos los días, tú coges el mismo camino a la misma hora. Es algo fuera de lo común. Y a lo mejor se bajó, la niña estaba dormida, silenciosa. Y como uno vive al día a día siempre apurado, puede ser que se la haya olvidado y que de verdad realmente haya sido un accidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta que él ahora tiene cargos de negligencia. Hasta que él va a tener un pre-tire conference, ya fue suelto a fianza. Hasta que ese caso criminal no termine en la corte de familia, si la mamá le hace una moción para suspenderle provisionalmente hasta que se encuentre. Si fue en negligencia o fue un accidente, ella puede suspenderle todas las visitas. La corte de familia puede determinar que la pongan supervisada. Mientras tanto, a él lo van a mandar, bueno, no puedo decir lo van a mandar porque yo no soy la jueza, pero lo normal que lo manden es a un safety class. Y para todas aquellas personas que están oyendo y pueden pensar a mí, nunca me pase. Qué bueno que nos estén mirando porque les voy a dar los tips. Usted siempre anda con un celular. Lo primero que usted, a los cinco minutos usted se baja del carro y lo primero que busca es el celular. Ay, tengo que llamar a alguien o voy a tirarle foto a este producto. Deje su celular atrás del lado de la niña. ¿Para qué? Para cuando usted se vaya a bajar. Si usted siempre anda con una cartera y en la cartera tiene su billetera, déjelo atrás. Si usted es un hombre y no anda con cartera, pues su billetera póngala atrás. Muchos carros hoy en día no necesitas la llave para prender el carro, pero sí cuando te bajas para pagarlo. En esos instantes pon, si tienes la niña atrás o el niño atrás, pon la llave en la guantera de atrás que tú tengas que abrir el carro para poder coger la llave. Y ahí te das cuenta que está tu hijo. Para evitar eso, porque realmente no te puedo decir si él lo hizo intencionalmente o fue una accidente. No, la policía dice que no. La policía dice que fue un accidente. Simplemente la reacción de él, de estar corriendo cuando parece que él se percata, dejé a la niña, no es alguien que quiere dejarlo intencionalmente. Y estas cosas pasan desgraciadamente, pero cuando pasa tienes que ir por un proceso judicial que te previene tener custodia de la niña hasta que la corte determine que fue un accidente, que no fue una negligencia y que se tomen medidas como una clase de enseñanza cuáles son las preventivas. Ahora, si él lo enseña, tienes que dejar tu llave del carro atrás con la niña, tienes que dejar tu billetera atrás y se ve que él no lo hace sabiendo que ya hay un antecedente. Ahí sí puede perder completamente lo que es tener esperanza de tener tiempo sin ser supervisado en sus visitas. Esto es lo que más, ya veo un comentario que a quién se le ocurra que padre le pasaría eso. Desgraciadamente, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado ni espero que a ninguno de los que nos estén escuchando ahora en estos momentos le haya pasado, pero pasa, pasa. Y realmente a veces no es negligencia, sino un accidente completamente porque se te olvidó. El niño dejó de hacer ruido, te bajaste un momento y normalmente ese día no era tu día de la niña o normalmente en ese horario tú no haces, que tú no andas con la niña y fue algo que pasó, pero sí es bueno que siempre... Sí, sí, no, doctora, que tenemos un comentario aquí de Eliene, Eliene Martínez, que nos está viendo a través de Instagram y nos dice, buenos días Mario, la mamá de mi nieto no quiso que mi hijo le pusiera el apellido. La mamá de... ok, su antigua nuera. No dejó que mi hijo le pusiera el apellido al niño. Él le da su manutención, pero no quiere que lo vea, que vea al niño. ¿Qué puede hacer él? Bueno, lo primero que tiene que hacer, no, ella no me dice si estaban casados o no, me dice la mamá de niños, me suena como que nunca estuvieron casados. Y si es así, lo primero que tiene que hacer es establecer su paternidad. Más que su apellido no está ni en el certificado de nacimiento, que realmente en los Estados Unidos no hace mucha diferencia la mayoría de las veces. Mi recomendación es que filee una petición para establecer paternidad y para timesharing, que es custodia, lo que ustedes conocen por custodia. Que ella no lo deje ver ahora en estos momentos porque tiene todos los derechos bajo la ley al no haber establecido sus derechos como padre. Pero a la vez que él ponga una petición para establecer su paternidad, que se establezca que él es el padre y que él pida la custodia, si él no tiene negligencia en abuso infantil, ni es un sexo, lo ofende, nada de estas cosas, a él le va a dar su tiempo. Muchas personas dicen sí, pero es, por ejemplo, un tarjetero, el roba dinero. La corte, eso no lo va a mirar, es decir, no es una corte criminal, es una corte de familia, eres buen padre o no eres buen padre. A veces, para desgracia, a lo mejor de la mamá que dice, bueno, ¿qué tipo de enseñanza? Mientras el padre no exponga al niño, esas criminal activities son cosas de adultos que los niños no deben estar involucrados ni estar informados. Pero puede ser muy buen padre, es decir, puede a lo mejor robarle a Medicaid, puede a lo mejor ser un tarjetero, pero por eso siempre digo, enfóquense en que no tenga criminal record, criminal contra niños menores de edad, abuso infantil, negligencia, porque si no es en ese ámbito, muchas veces es una corte de familia donde el padre es el padre, la madre es la madre y los dos van a tener derechos si pueden demostrar que los dos pueden ejercer su labor como padre, safety, es decir, con todas las precauciones de vida para un niño menor de edad, para su seguridad. Cuánto el apellido, cuánto el apellido, porque dice que no le puso su apellido, mientras antes mejor pueda hacer un petition to change a name, y mientras antes mejor, porque ya lo que es el apellido, la corte tiene que determinar si es el mejor interés del niño en el momento que el padre pide cambiar el apellido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el niño ya tiene 11 años y siempre lo han reconocido por Mr. Rodríguez, y a este edad de 11 años lo quieren cambiar para Mr. Sánchez, a lo mejor la corte determina que ya todo el mundo lo conoce por Rodríguez y que cambiarle su apellido en este momento puede no ser beneficioso. Ahora, si es bien chiquito, tiene un año nada más, tiene seis meses, tiene dos años, su argumento se incrementa para que la corte no vea que hay alguna probabilidad que le pueda afectar un cambio de apellido a esta altura. Así que, mientras más chiquito mejor, no sé, ya no habla de qué edad tiene el niño, pero mi recomendación es que si no está tan grande que trate de intentar también hacer un cambio de apellido si el padre está interesado en que su apellido aparezca en el certificado de nacimiento. Ok, tengo por aquí otra pregunta, pero yo creo que es más migratoria. Si se puede ir a Cuba con residencia mexicana, no pasará nada, mi hijo va a ir a Cuba, y no sé si lo dejan entrar después a México. No, eso tienes que preguntarle a algún abogado de México, algún abogado de inmigración de México. Ok, vamos a ver. No hay más preguntas por aquí de familia, así que nada, agradecerle, doctora. Muchas gracias por la sintonía a todos los que han estado conectados y por favor, como siempre les pido, compartan con amigos y familiares. Gracias, doctora. Gracias a ti también, Mario. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pinto. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pinto. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pinto. Habla de temas cubanos, está de migración. Mario Pinto. ¡Oye!